Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Chrome en el Proeno 5Z. Para empezar, abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos, elegimos Historial y luego pulsamos aquí arriba Borrar datos de navegación y luego aquí a la derecha Configuración avanzada y aquí, intervalo de tiempo, marcamos la última opción desde siempre porque queremos borrarlo todo y ahora más abajo marcamos todas estas opciones, confirmamos, más abajo, entendido y esto con veces los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, ten entre el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias.